Un salpicón guatemalteco. Te digo de la manera como yo lo he preparado por el día de hoy porque sí que está muy delicioso. Para preparar el salpicón guatemalteco, acá tengo una olla con agua hirviendo. Voy a agregar un pedazo de cebolla, un tomate y la carne. Son dos libras aproximadamente. Sal al gusto. Ya la carne ya está y la vamos a sacar para que se enfríe. Miren, aquí está la carnita. Y la dejamos enfriar. Este es el caldo donde hice la carne. Miren, a mí me gusta siempre preparar una sopa. Aquí tengo apio. Le voy a estar agregando ahí apio. Tengo papa también. Uy, perdón el ruido. Le agrego la papa. Pero le tenía que haber agregado la zanahoria antes. Pero ahí se la voy a agregar así. Y ya de último le voy a agregar ahí otra verdura que tengo ahí. A la papa le falta un poquito. Yo le voy a agregar un cuarto de cucharadita de comino a la sopa. Y aquí tengo salsa de tomate que me ha quedado cuando yo hice las empanadas y se la agrego. Así. Y en este punto yo le voy a estar agregando, aquí tengo ayotes, miren, o calabaza. Díjenme que voy a agregar cilantro. Miren, aquí tengo el cilantro y se lo voy a agregar. Ya de último se lo podemos sacar. Yo se lo saco. Y esto casi ya, ya va a estar. La sopa ya está. Entonces ahorita pues la voy a estar subiendo. Uy, perdón el ruido. Miren, acá tengo un plato. Y aquí me voy a estar sirviendo, miren, así, de esta manera. No le he quitado el cilantro aún, pero cilantro o culantro. Miren esta sopa que rica. Y aquí tengo cilantro picado, miren, así. Y con un chilito, esto es muy rico. Y también he preparado un arroz. Uy, miren el arrocito, cómo ha quedado. A mí me gusta que quede esponjoso. No me gusta que quede más sudo. Pero es... Depende de cada persona. Miren, con un arrocito le podemos agregar ahí un poquito de arroz y la sopa, miren. Porque el salpicón nosotros sí lo comemos acá en casa con arroz. Y ahorita pues ya lo vamos a hacer porque ya la carne ya está fría. Tengo un manojo y medio de rábanos y yo los voy a estar partiendo así. También usted puede agarrar su tabla con su cuchillo y picarlo muy bien. Así de esta manera. Yo lo estoy haciendo así porque mi procesador, el que tengo grande, está descompuesto. Pero como quiera siempre yo los hago así porque los rábanos no se puede picar mucho. Porque si se pica mucho, suelta mucha agua. Y cuando los agrega la carne, la carne le sale muy mojada. Entonces no es recomendable que lo pique mucho si lo hace con el procesador. Entonces los voy a estar agregando. También usted lo puede hacer con este raspador. Miren, así. Así lo hacían a nosotros en Guatemala. Porque les voy a decir que a muchas personas no les gusta. Por ejemplo, acá en mi casita no les gusta el rábano con la carne mezclado. Entonces yo lo que hago, que hago la mitad con rábano y la otra mitad no la hago. Porque a mí sí me encanta y a mi hijo pequeño también nos encanta con rábano. Pero eso es, depende de cada casa, como usted quiera hacerlo. Si a usted le gusta el rábano, ah, qué rico. A mí me encanta con rábano. De las dos maneras. Entonces ahorita lo voy a poner en el procesador. Entonces esto ya lo tenemos listo. Aquí está el rábano. Les quiero comentar acerca del rábano. Que mi mamá lo que venía era que venía y raspaba el rábano y lo ponía aparte en un lugar y en el otro aparte la carne. Porque pues siempre había alguien. Tengo una de mis hermanas que no le gusta el rábano. Entonces por ese motivo mi mamá lo hacía. Pero aquí en casita yo hago mitad y mitad. Porque a mí sí me encanta el rábano. Entonces acá tengo la carne. Miren, también voy a estar haciendo lo mismo. Para el salpicón guatemalteco también muchas personas lo hacen de buche. También yo lo hago de chicharrón. Eso es depende de cada quien. Y me gusta a mí de las. De buche casi no me gusta. Pero de chicharrón sí y de carne de bolovique. Pero usted también me puede dejar en sus comentarios de qué manera usted lo ha comido. Esta carne también la podemos picar así bien. Con el puchillo bien picadito. Nosotros hace 40 años no tenían los procesadores en la casa y así lo hacían los picados también. Bueno, entonces ahorita pues yo lo voy a poner en el procesador. Acá ya lo tengo listo, miren. Yo se lo voy a estar agregando acá al rábano. Solo he hecho la mitad. Y el otro pues lo voy a poner también aquí en el procesador. Y ahorita vamos a estar preparando esto. Y este ya lo tengo listo, miren. Entonces ya lo tenemos listo. Y aquí tengo hierbabuena. Me gusta agregar bastante hierbabuena porque este es el sabor del salpicón. Miren, así. Lo voy a picar todo. Pero voy a quitar esto. Y ya de último se lo voy a agregar aquí. Que quede bien picadita y la hierbabuena. Miren, acá ya está bien picadita. Y ahorita pues se lo voy a estar agregando. Primero se lo voy a agregar aquí al que he hecho con rábano. Les quiero comentar bien que muchas personas al salpicón guatemalteco le agregan tomate. Yo no le agrego tomate. Si a usted le gusta el tomate en el salpicón pues. Es de la manera que usted se lo ha comido. Y yo nunca lo he comido con tomate. Entonces aquí miren, así de esta manera. Pica el tomate ahí y se lo agrega. Tengo cebolla picada. Miren, así. Un poquito ahí de cebolla. Usted le va agregando ahí la cantidad de cebolla que considera. También me gusta agregarle cebolla morada. Pero no tengo. Se me pasó. Ay, que no compré cebolla morada. Miren, así. Ay, esto es bien rico. Me encanta. Bueno, así lo vamos a dejar ahorita. Y ahorita voy a estar agregando. La hierbabuena es de otro. Miren, así. Le gusta aquí al camarógrafo y a mi hijo. Y me están viendo. Y dice, ¿le vas a echar a todo? No. Les voy a dejar ahí un poco. Pero a mí me gusta de las dos maneras. Así, miren. Lo mezclamos. Y le agregamos cebolla. Bien, así. Usted le va a ir agregando la cantidad de cebolla también que considere. Y aquí, pues, le voy a estar agregando limón. Le digo que este le voy a agregar un poquito más de cebolla porque esto aquí sí que les encanta. Así, de esta manera, miren. Ah, qué rico. Y aquí, pues, voy a estar partiendo los limones. Acá tengo los limones. Ya están lavaditos también. Mire que limones tan grandes estos. Entonces, ahorita se los voy a estar agregando. Aquí le voy a estar agregando los limones. Acá. Le voy a agregar un poquito de sal. La sal es al gusto. Y ahí, pues, le agregamos el limón. Así, lo vamos mezclando. Ay, esto es bien rico. Pero delicioso es esto, de verdad. Vamos a agregar otro más. Un limón grande. Miren, esto es qué rico. Y usted le va a agregar la cantidad de limón. Siempre vaya dándole una probadita ahí porque si le gusta más dulce, más ácido, pues, le agrega más limón. Ay, qué rico. Se me hace agua en la boca, de verdad. Entonces, para mí esto ya está. Solo le he agregado un limón porque no quiero que esté tan mojado. Así. Y ahorita, pues, le agrego a este otro también limón. Aquí, un limoncito ahí. También así. Y ahí lo mezclamos. Y ahí estoy ya está, miren. Ah, qué rico. Un salpicón de bolobiquén. Acá tenemos ya la sopa. Miren, esta sopa está bien rica. Y aquí tenemos sin rabano. Y aquí tengo un plato. El arrocito, miren, así. Y aquí ponemos salpicón. Así un poquito. Qué rico esto. Sí que. Esta es una de mis comidas preferidas. Sí. Y aquí tengo guacamole o guacamole. Miren, así nos la comemos aquí en casita. Así, de esta manera. También el salpicón, muchas personas lo comen con caldo de res. Para que miren cómo estamos todos en Guatemala. A veces me dicen, ¿por qué no das la receta original? Para mí sería la original. Porque no sé qué otra manera se la comen. Entonces, es difícil dar recetas por ese motivo. Pero yo siempre se las hago con mucho cariño y dedicación. Es de la manera como yo he aprendido y he comido. Y tengo unas tostadas. Miren, también nos la comemos con tostadas así. Esto es bien rico, así. O también sin lechuga. Y eso es, depende de cada persona. Porque pues hay de gustos a gustos. Miren, así, de esta manera. Y aquí podemos ponerle salsa también. Y aquí voy a estar haciendo otra más. Aquí por todos laditos. Así, miren, de esta manera. Y aquí le pongo el salpicón. A esto sí que me gusta. Bien rico. Miren, cómo está de rica la tostada con salpicón. Esta es una de las maneras como nosotros comemos las tostadas. La tortilla, miren. Hay muchas maneras que nosotros la podemos preparar. Nos la podemos comer así. O también así, miren. Agregarle un poquito ahí de salsa. Así, con cebollita. Bueno, le voy a poner dos así, de esta manera. Ahora, un poquito de queso. Y perejil. Sería otra manera de cómo nosotros no lo podemos comer. Amigos, he terminado la receta del día de hoy. Yo un salpicón guatemalteco. Todas mis recetas siempre se las hago con mucho cariño y dedicación para cada uno de ustedes. Les mando un cariñoso y caluroso abrazo. Mi país, Guatemala. Muchísimas gracias y de verdad que esto sí que está bien rico. No hay por dónde empezar. Bueno, aquí está bien delicioso. Buen provecho.